¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Vaya choo! ¡Gol, gol, gol! ¡Y no ha nacido en Chile! ¡Vaya chilena! ¡Vaya chicharra! ¡Cómo ha tomado el cuerpo! ¡Cómo ha hecho la pelota! ¡Cómo la empaló! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Manolo! Muchos jugadores sueñan con marcar uno como ese. Ya lleva dos goles.